¿Qué es la espiritualidad? Si a veces nos aferramos como a la idea de que sí pudo haber sido de otra manera Pero pues, sea cierto o no, está padre de cierta manera levantar el ánimo y decir Pues bueno, sé que viene algo mejor y creer que así lo va a ser Estarás bien, échale muchísimas ganas, estás rodeada de personas que te adoran, que te admiran Y aunque estés allá lejos, te mandamos toda la buena vibra, te mandamos todo el amor Te mando un abrazo gigante y verás que pronto nos veremos ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, me alegra mucho saber que para ahorita ya te operaron, ya saliste bien Que ahorita estás en recuperación, pero me encantó la idea del hecho de que te estemos mandando videos Para que puedas estar viendo un poco de caras conocidas Y te sientas aunque sea un poquito en casa a pesar de estar tan lejos Creo que te entiendo en esa parte de que creo que lo más difícil de estar lejos de casa es pues sentirte un poco perdida A mí me ha pasado y ahorita espero que no te esté pasando Espero que sientas muchísimo amor con todas las personas que te estamos mandando un montón de videos Y que eso te ayude a mejorar mucho y te sientas bien y super al 100 La verdad no sé cuánto tiempo más vayas a estar allá Yo espero que es necesario para que aprendas muchísimas cosas y para que vayas allá a cumplir con el plan que Dios tiene para ti Y pues para que te pueda recordar un poquito más a México La verdad no tengo nada mexicano en mi casa Pensaba en un sombrero o algo por el estilo, pero en realidad nada más tengo un alembrigen Hola Dani, ¿cómo estás? Quiero mandarte un abrazo muy grande hasta por allá y mucha fuerza Porque todos queremos que te recuperes para que sigas disfrutando allá Y además de que grabes muchas historias y todo lo que conozcas Porque a mí me gusta mucho que nos lo compartas Y sabes que te quiero mucho y espero que te recuperes pronto Te mando un abrazo Hey Dani, hola A mí también me tocó estar malito, mira Ya me contaron que andas malita y andas en el hospital Espero te recuperes pronto Aquí andamos para lo que quieras, ya sabes ¿Eh? No te me desanimes Ahora nos estamos viendo Bye bye Confío en que ya estás mucho mejor Por lo menos emocionalmente Que todas las palabras que vas a recibir en este momento sean de mucho aliento para ti Como ya te lo he dicho Yo confío y todos confiamos en que todo va a salir muy bien Nuestras oraciones son bien poderosas Son la herramienta más grande que tenemos Así que tú también Entrégate a Dios Entrégate a todo esto que está sucediendo Aprende de lo que ves, de lo que sientes Y ya sabes que te esperamos con muchísimo gusto Ya te queremos ver, te queremos abrazar Y vas a ver que todos tus amigos que tanto te amamos Vamos a estar allí para ti Siempre que lo necesites No te desanimes, hermana Ya sabes que Dios te ama y nosotros también Dani, te quiero mucho Espero que te recuperes pronto Que Diosito te cuide Donde quiera que estés Muchas, muchas, muchas veces Y abrazos Dani, me enteré por ahí que estás malita Y solo pues quiero desearte que tengas mucha fuerza Mucha fe y muchos ánimos Para que salgas de esta rápida Todos aquí te conocimos como una mujer súper fuerte Y yo sé que te vas a recuperar rápido Porque te quedan muchas cosas allá Padres que vivir Sale, échale muchas ganas y te mando un beso Dani, sabes que te quiero y que te estimo con todo mi corazón Que muchas personas estamos haciendo oración por ti Que pues ya, ya, ya estás a dos de salir de esta Este, pues también esperando con muchas ganas Este, verte pronto Y te mando muchos abrazos Este, y todo mi, todo mi afecto Ya, ya que te, que te veamos pronto Pues te lo damos en persona Hola Dani ¿Cómo estás? Yo espero que todo esté mejor Que te estés recuperando Y que estés bien Muy pronto Yo solo voy a hacer Este video como lo más corto posible Pero quiero que sepas Que siempre Desde que te conozco Creo que Eres una mujer muy fuerte Una de tus principales cualidades Y la que yo más admiro Es que Tienes mucha fe En lo que quieres Y en lo que crees que el mundo puede lograr Siempre tuviste la visión De cuál era la mejor alianza que podía haber Y lograste que esa visión De la mejor alianza que podía haber Se pudiera lograr Así que estoy convencida De que aunque este es un momento difícil Es algo que necesitas vivir Para crecer Pero también es algo de lo que vas a salir Y no te hagas eso a ti misma Estás allá Era parte de tus sueños Algo que siempre quisiste hacer Entonces Mucho ánimo Recupérate Y las ganas de estar bien Y de todo Va a salir de dentro de ti Y date ese permiso De en este momento Ser vulnerable Pero también Déjate sentir Que eres capaz Y que lo vas a lograr Y que vas a salir de esta Y que muchos años después Vas a contar esto Como una anécdota Pero estoy segura De que El resto de tu viaje Y el resto de tu experiencia Aún está Como Por Por comenzar O quizá por terminar O Todavía te faltan muchas cosas Padres que vivir Solo recuerda que Aunque estés lejos Vas a ser siempre muy amada Estás No solo en mi corazón Sino en el corazón De muchas personas Así que No te sientas sola Y De verdad que Voy a orar De aquí Hasta que regreses Para que todo esté muy bien Te quiero con todo Todo mi corazón Te mando un fuerte Fuerte abrazo Te amo Tú puedes Ánimo Hola Dani Rocky Memo y yo Te deseamos Muy pronto Recuperación Y desde México Te mandamos Muchos saludos Y abrazos Mucho ánimo Te amamos Bye Si fuera la persona Más rica De este planeta O Llegar a alguien Y me dijera Si bien trancas Ten 100 mil pesos Gasta luz En lo que quieras Lo primero Lo primero que haría Sin duda Es tomar un vuelo Hasta donde estás tú Caerte de sorpresa Para cuidarte Animarte Consentirte Como te mereces Y decirte Dani Que esto Es solamente una prueba Una prueba De lo mucho Que tú puedes superar Tal vez no es la experiencia Que tú querías Pero Es parte de la vida Y además Esto todavía no se acaba Te vas a recuperar Y vas a poder Seguir disfrutando De esta experiencia Me duele mucho No poder estar a tu lado De verdad Pero Te lo dije Y te lo vuelvo a repetir Siempre Siempre estoy pensando en ti Así es que Ánimo Vas a estar bien No olvides que acá A kilómetros de distancia Estamos muchísimos Muchísimos Que te queremos Y que estamos pidiendo Por ti Para que estés bien Te mando un abrazote Y muchos besos Te quiero Dani Hola Dani Sé que estás pasando Por un momento difícil Pero Recuerda que tienes que tener Mucha fe Y mucha esperanza Y todo va a salir muy bien Te queremos mucho Hola Dani Eres una mujer súper valiente Eres una guerrera Eres súper súper fuerte Y tú puedes con esto Y con más Te queremos muchísimo Y te mandamos un abrazo Que todo salga bien Todo va a salir muy bien Te queremos Bye Besos Y te mandamos un abrazo Y te mandamos un abrazo